Bueno, al parecer a ustedes coño y sus madres si les gustó que yo reaccionara Oye, esta vaina nos quiere abrir, llevo rato peleando con ella y nos quiere abrir Al parecer a ustedes les gustó mucho que reaccionara aquella primera vez a tacaños extremos Así que marica, están listos para aprender nuevos tips de cómo ser tacaños Vamos a aprender Ciudad de Nueva York Mi nombre es Kate Hashimoto y soy una tacaña extrema Soy contadora pública licenciada y vivo en Nueva York hace 10 años A pesar de ser una de las ciudades más caras para vivir, he encontrado formas de solucionarlo ¿Sólo tengo un dólar con 30? ¿Lo acepta? Si no puedo evitar gastar dinero en algo, intento pagar el mínimo posible Ella pretendía que le dieran la mitad del hot dog Y mi madre, ya empezamos mal y esta paleta nos quiere abrir La madre tierra no quiere que yo grabe hoy ¿Por qué eres así, madre tierra? ¿Por qué eres así? Soy caña por varias razones Después de graduarme de la universidad asumí que tendría empleo por el resto de mi vida Pero luego fui víctima de la bancarrota y perdí una carrera Eso serían 10 dólares Solo tengo 5 dólares en monedas, ¿podría aceptar 5 dólares por eso? No, no ¿Pero y qué pretende esta señora? ¿A que le des media manga de abrigo y media manga no? Continuamos, voy a hacer todo el video así ¿No puede dejarlo así? Sí, no sé si se puede hacer Bueno, si uso una toalla de papel en un baño público, estoy secando manos recién lavadas Así que las guardo y las reutilizo Puedes reutilizar toallas de papel muchas veces ¿Por qué pagar por algo si lo puedo conseguir gratis? Bueno, pues en 3, 2, 1 van a escuchar un cambio Ay, fue como magia, proseguimos Está hecha de colchonetas de yoga De las que antes se deshizo Así que las tomé Considero que mi cama es cómoda Y no necesito una cama de verdad Las camas cuestan... ¡Qué asco, señor amado! ¡Por favor! Yo quiero que ustedes miren la almohada Donde esta mujer duerme Está más amarilla que mi abrigo, ¿ok? ...dólares, lo que es absolutamente indignante Y aquí está mi pequeña cocina Este lugar venía con una maquilla Lo cual es un gran gasto de agua y de energía Así que lo uso para guardar cosas ¡Ajá! Esto es una cocina eléctrica que compré usando... Ay, ya me dio calor, marica Perdonen... Ajá Solo por tenerlo habilitado Rara vez cocino Así que corté el gas Ajá Ahora esa cocina es un espacio para guardar Y aquí tengo algunas revistas Que a veces uso como mesa Su cocina la usa básicamente de almacenamiento Y yo no entiendo Porque si no come en su casa Más dinero gasta afuera No me vas a decir que no Por lo general no gasto dinero en ropa No he comprado ropa en unos 8 años La última vez que compré ropa interior fue en 1998 Ajá Tiene que tener esos panties Con una chilladera Ay, mi madre De tantos peitos que se tuvo que haber tirado esta señora Ya tiene que tener un roto Pero eso no es nada No recuerdo haber comprado calcetines Esta es una de mis camisetas que he tenido... Bueno, bueno, esta no está tan mal Porque ahora la moda es tener las camisas rasgadas Y toda esa vaina Oh, esa es la moda, marica Tener las cosas rotas Que yo tuviera... Se acabó eso del basurero Prácticamente desde que era una niña Ay, santo Tendré estos pantaloncillos en oferta en 1999 Creo que a 15 dólares Son demasiado anchos ahora Porque el elástico se dio con los años Así que tomo este... Apreta papeles Uno los bordes Y se adapta muy bien Me han durado 13 años Yo espero que me duren muchos años más No me gusta pagar por artículos de tocador Estoy suscrita a muchas listas de correo Y también presto atención a sitios de promociones Cada vez que me entero Ustedes han ido al centro comercial Al mall, al shopping Como ustedes les digan Y le han dado una prueba de perfume Mira, prueba Ustedes saben que hace mi abuela Ya coge Ay, qué rico Se lo lleva Y después se lo junta a los nenes Dale, dale, mira, úntate Se lo juro Si ustedes hacen eso Comentenlo Que creo que no Porque eso es algo estúpido Pero bueno Proseguimos Por lo menos no lo saco de la basura Soy fanática de las muestras gratis Tal vez soy una probadora extrema No lavo ropa El costo es muy alto Así que cada vez que tengo ropa sucia Trato de lavarla mientras me ducho Antes de meterla a la ducha Para lavarla No gasta más lavándola ahí O sea, porque tiene que estar más tiempo Lavándola O sea, no entendí Ajá Ay, qué asco Ay, qué asco Ay, no, le vi algo Marica He oído que hay personas Que pagan 100 dólares Por un corte de cabello Lo cual es muy difícil De imaginarme Cuesta La cara de ella No uso papel higiénico Solo uso agua y jabón Para limpiarme Después de ir al baño Tomo esta botella con agua Y me lavo Así que acabo de orinar Cuando termino con eso Por favor Por favor Me da asco Yo creo que ustedes vean Mis ojos están aguados Ok, me da asco Asco Me seco con una toalla de papel Que guardé Ah, no puede faltar No Me lavo hacia abajo Luego toma el agua Ella está sincronizada Marica Ella ya sabe Lo que tiene que hacer Tú me entiendes Ella ni está mirando Dónde está cogiendo las cosas Porque ella ya sabe Ya sabe dónde está todo Y sabe perfectamente Lo que toca Lo que va después Del otro paso Me dio hasta dolor de barriga Y me enjuago el jabón No gastaría dinero En algo que tiro a la basura Como papel higiénico O toallas de papel Qué asco Qué asco, señor Y sigue con la ropa mea Ella anda de lo más feliz Por la vida Con la ropa mea Y cuando hace caca Qué ella hace Cuando hace caca A ver Hola, Matt Hola No puedo creer Que no te he visto En más de un año, amigo Será bueno verte Y por fin conocer a Rose Esta es la primera vez Que invito a mi casa a Matt Y a su novia Rose Más un amigo Que conocí Cuando estudiábamos Para nuestro examen de grado Bien, te veremos a llenar Yo por lo menos espero Que esta tipa Tenga el descaro De cambiarse el pantalón ¿Sabes? Porque si ve a Matt Con ese pantalón Yo termino esto aquí Y adiós Adiós Matt ha mostrado Cierto interés en conocer Mi estilo de vida Así que pensé Que sería una buena Se va a morir Para que probara La comida de basurero He comido cosas Del basurero Regularmente Por dos años Luego de graduarme De la universidad Me di cuenta Que gastaba 25 dólares A la semana En comida Son 100 dólares Al mes Y pensé ¿Cómo puedo gastar Tanto dinero en comida? Qué asco Me queda un poco de comida Que saqué de la basura El otro día Pero no es suficiente Necesito más Para la cena de mañana Con Matt y Rob Mira Venganse chicos A sacar comida Del basurero Esta camiseta Tiene agujeros Y estos son Los viejos pantaloncillos Así me veré Como una mendiga Los dueños De las tiendas No quieren que revise Su basura Y me echen de ahí Pero si me visto Como mendiga Quizás se compadezcan Un poco Y me dejen tranquila Ya entendí todo Ya entendí todo No es que ella Tenga malos gustos De ropa Y busque en el basurero No Es que ella quiere Aparentar y parecer Una vagabunda Es hora de hurgar la basura Revisa la basura De restaurantes Y locales caros En los barrios más altos De Nueva York Y hay muchas uvas Alcachofas Y tomates Supongo que habrán tirado Estos tomates Por estar en un lote Que tenían tal vez Uno o dos estropeados No están tomados Yo también los cogería Todo el lote a la basura Los tomates son muy caros Y nunca gastaría dinero En ellos Brotes de alfalfa ¿Qué pasa de alfalfa? Revisando los basureros Puedo comer Comidas finas De calidad Capas De lasaña precocida No es que coge cualquier cosa Ella se dedica A buscar nada Por el basurero Y coge lo que le da la gana Lo que ella quiere Hay mucha lechuga aquí Ay señor Busco comida En buenas condiciones Comida limpia En paquetes O selladas Que no han sido abiertas Y que nadie ha tocado Muchas gracias señora Porque ya te diría cochina Te diría Peppa Pig Miren Encontré comida preparada En esta bolsa Aquí hay pollo Acompañado con espárragos A mis amigos Podría gustarles Pero a mí no me gusta el pollo Esto vence hoy Mucha gente Ajá vence hoy Llega a su fecha de expiración De repente se vuelve venenoso Yo creo que de tacaña extrema Esta mujer va a terminar Siendo una sexida en serie Va a terminar matando A sus invitados Por Dios Eso es pila Se vence Mala Venenosa Dañina Va a matar a tus invitados Más opciones Para mis amigos Ey Oh miren Es un pastel Ay Sube perfectamente bueno Un pastel de zanahoria Oh de hecho Esto huele Muy bien Veamos si hay algo más aquí Oh hay otro pastel en esta caja En perfectas condiciones Y también huele bien Oiga disculpe No puede ser eso Se prendió Métale un coñazo Vamos Un coñazo Es propiedad pública Y es legal Que alguien se la lleve Ay Dile ahí Dile Que tú eres tacaña Pero sabes tus leyes Y tus derechos Vamos allá Normalmente me como mi comida De basurero Directo del paquete Ay De basurero Pero como esta noche Mira Y de donde tú comes Mira pues yo voy a Applebee's A Chili A McDonald's A Burger King Y tú A comida de basurero Sabrosa Deliciosa Y vence hoy Marica Ya Si sigo viendo esto Las pocas neuronas Que me quedan en mi cerebro Van a estallar Pero mi señora Y mis señores Si ustedes quieren la parte 2 De esta reacción A ver que va a pasar Con el amigo Que si ella Que si iban para el restaurante Que si no fueron al restaurante Y la vaina Déjenmelo en los comentarios Y denle like a este video Si este video veo que tiene Una cantidad considerable de likes Voy a hacer la segunda parte A esta video de reacción Y obviamente más episodios De Tacaño Extremo Y pues nada mi gente Hasta aquí las vamos a dejar Nos vemos en la próxima Cuídense Coman mucho pan Y nada Nos vemos ¡Suscríbete al canal!